muy buenas gente hoy tengo un vídeo un tanto diferente hablar de cómics que es algo que me encanta pero de lo cual no tengo casi nada de contenido a pesar de que es algo que me gusta mucho y últimamente estoy leyendo mucho más que antes en este caso hablar de la jl que me parece un grupo espectacular no me leo todos los cómics ni mucho menos pero estoy en ello poco a poco tengo estos cinco tomos que voy a enseñar ahora y que los tengo gracias a zuñiga vale un hombre de twitter súper majo entonces quiero hablar de este grupo y porque pienso que es lo que necesitamos en el cine de superhéroes ahora mismo vale cansados de que se crea que dc tienen que ser películas serias como la liga de snyder o de batman cansados de que las películas de superhéroes tengan que ser realistas pues antes de nada tendré que explicar qué es la jl y o liga de la justicia internacional para quien no lo sepa así que qué es la jl la liga de la justicia internacional es un grupo de superhéroes creado posteriormente la liga de la justicia normal que todos conocemos con este grupo de superhéroes se logró revolucionar el mundo del cómic de la época ya que los cómics eran más serios y en este grupo se añadió un toque más cómico aunque seguían enfrentando amenazas importantes y seguían teniendo historias bien escritas inicialmente estaba formada por wick garner shazam batman el detective marciano el doctor destino blue beetle mister milagro o verón canario negro la doctora luz y booster gold aunque posteriormente habrían cambios como ya he dicho en este vídeo quiero hablar de por qué creo que la liga de la justicia internacional es algo que funcionaría muy bien en el cine y que necesitamos en el cine entonces lo primero que quiero destacar es la dinámica de personajes la dinámica entre los personajes es muy bueno ya que una parte fundamental de este cómic es las relaciones entre los personajes tendríamos a batman que sería como el líder no porque salen ya experienciado en la liga y es el más serio no el que quiere tomarse todo en serio y no hace bromas los demás si tienen sentido del humor entonces es alguien diferente al resto de personajes eso puede dar mucho juego con todas las interacciones con los demás personajes luego de más a wick garner que es el que siempre es el listillo el que se cree el mejor hay muchas bromas contra él ya que es tan irritante que le cae mal a casi todo el grupo realmente tenemos a blue beetle que junto a booster gold hacen un equipo bastante gracioso tenemos al detective marciano que también es un poco más serio tenemos a jazam que es un niño realmente entonces toda la dinámica entre todos los personajes todos los chistes que se pueden hacer entre ellos es algo que quedaría muy bien en el cine ya sé que en el cine la alineación probablemente sería distinta pero igualmente serían entre personajes que capturas en la esencia de estos cómics entonces habría interacciones entre ellos bastante divertidas en la gran pantalla y que se sacarían risas en el cine y que hacen las risas en el cine esto ahora voy a explicar por qué creo que estamos en el momento perfecto para hacer esta película para empezar que desea empezar de cero entonces pueden empezar con un distinto enfoque que el que tenía el universo anterior en el cine después que ya tenemos alguna película de blue beetle y en esa película hay una referencia a dead court que es el blue beetle de este cómic la peli no fue muy bien recibida pero ya hay algo de donde partir aunque quizás lo hagan de otra forma también ya tenemos revelado el casting de booster gold que promete sorprender entonces ya tenemos un personaje que forma parte de este grupo revelado que va a aparecer en películas después en las filtraciones de superman hemos podido ver al personaje güey garner con un traje con el logo de maxwell lord y maxwell lord es un personaje con relevancia en el cómic de la liga de la justicia internacional entonces eso puede indicar que va a haber una liga de la justicia internacional o que ya la hay incluso durante la película superman ya lo veremos también añadamos que el que controla el universo cinematográfico de dc es james gunn y james gunn tiene experiencia en películas con este tipo de de esencia como guardias de la galaxia escuadrón suicida películas serias pero con un toque de humor que nunca viene mal y que son muy entretenidas y por último la recaudación de guardias de la galaxia y de deadpool 3 la recordación ha ido muy bien y estas películas son serias y con humor y entretenidas y divertidas para todos entonces ya estamos viendo que este tipo de películas de superhéroes divertidas recaudan mucho entonces yo creo que por todos estos motivos estamos en el momento perfecto para hacer una película de la liga de la justicia internacional en conclusión la jota ley son unos cómics muy entretenidos muy fáciles de leer muy rápidos que los lees así así vale entonces y son cómics que se pueden leer más de una vez porque son muy entretenidos y la historia mola mucho entonces la película sería muy revisionable que eso es algo que también interesa que las películas no sean de veridad como le expliqué en algún vídeo anterior de las post créditos creo que era que sea una película que puedes ver más en la vez que te guste y lo importante de la película aparte de que sea buena es que te lo pases bien viéndola y que la historia quede aquí en la mente de los espectadores en la memoria mejor dicho y no todas las películas de superhéroes hacen eso muchas son de ver decir guau y se acabó entonces está bien hacer películas de pasárselo bien porque al fin y al cabo los superhéroes son una cosa para entretenerte y pasártelo bien está bien que haya historias serias pero a veces apetece también algo más divertido la liga de la justicia dividió mucha gente tanto la película original como en el corte de de zack snyder muchas opiniones diversas no voy a entrar en qué opinión yo entonces hacer una película de la liga de la justicia más entretenida y divertida para todo el mundo encima con ese toque diferente que son superhéroes internacionales con eso se puede jugar mucho también una película pues yo creo que podría hacer que la gente cambie su visión de la liga de la justicia y más que eso que la gente comience a interesarse también por dc en el cine porque más allá de películas de batman y superman no hay mucho interés en dc hubo mucha recabación con aquaman pero luego cuando es que vale ahí está lo que quiero decir que no ha vendido tanto como marvel el universo dc en el cine entonces yo creo que una pieza así más entretenida más para disfrutar no tanto para que te haga reflexionar la cabeza y comerte el coco mucho sino para disfrutar vale que también tiene su trama sus historias su desarrollo de los personajes no te digo que no lo tiene que tener los cómodos lo tienen pero una peli más así más sencilla más divertida para pasártelo bien es lo que hace falta en dc vale porque esto traería al público y aparte que ya tiene a batman batman vende mucho si la peli quiere de batman de inmigrantes de su universo se vuelve un batman que cae en la sociedad que cae en la gente no en los espectadores y ese mismo batman lo usan luego en la jl y la jl y va a vender porque batman vende entonces si el batman que es de ese universo gusta esa peli con ese batman va a vender y luego aparte que también otra cosa que podríamos añadir es este cómic ha vendido mucho vale hay muchos fanáticos hay mucho interés muchas reflexiones muchas cosas ya habré yo si algún día o alguna pero este cómic ha vendido mucho y este personaje se ha vuelto muy popular gracias a este cómic este personaje aparece en la jl y si lo utilizan en el cine pues un porcentaje de gente iría a verla por él no digo que uno muy grande pero es otra clave para el éxito utilizar personajes que vendan y justamente tiene unos cuantos que ya se han visto y que han gustado a la gente entonces ya está blanco y en botella lo tenéis todo perfecto para vender james gand déjame trabajar contigo tengo ideas buenísimas te lo juro que si trabajo yo contigo tu DCU va a ser un éxito te lo juro pasadle este vídeo a james gand porque le va a encantar y nada más que decir hasta aquí el vídeo hasta aquí ya está subíos si os sale de los cojones si no 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 os obligo ver mis otros vídeos si queréis si no no tampoco os obligo yo considero que me los he currado algunos otros no tanto y admitir que los anteriores a este han flojeado un poco pero aquí está el canal para quien le guste ya está vivís en un país libre se supone así que velo si queréis si no yo reparto cola gracias